¿Qué preguntas por cómo ha ido la semana y cómo se junta? Bueno, la semana ha ido bien, ha ido una semana muy buena de entrenamientos, encarando el partido. Sí, hemos tenido esa baja de Kiko por esa molestia en el isquio que se produjo el otro día contra el Levante. Y también Pedro Alcalá con una molestia en el gemelo que, bueno, preferimos no arriesgar también y hace que sea baja. Pero por lo demás, bueno, bien, vamos, tenemos que probar una defensa nueva, pero bueno, sin ningún problema y con muchas ganas de que llegue ese partido ya. También hemos conocido garantías que nos faltan desde el momento de la regla que nos partieron sin nada o en especial de motivo. Y en especial seguro porque viene de la sanción que hemos intentado ponerse en cambio. Sí, sí, la verdad es que sí, se sufre mucho más arriba que desde el banquillo. Y bueno, hombre, siempre que voy a Asturias para mí es evidentemente muy bueno, muy bonito, soy de allí y me gusta mucho ir. Sobre todo, bueno, viene gente, vendrán amigos, vendrán familiares al partido. Y siempre, pues bueno, visitar el Carlos Tartiere, pues igual, creo que es un campo consolera, un campo de primera división. Y nos enfrentamos a un equipo que, bueno, Javi Calleja lo dijo perfectamente, creo que hace un par de tres de semanas, que tiene una plantilla muy buena para competir por el ascenso. Y lo va a hacer más peligroso venir de esas dos derrotas, sobre todo ese derbi, que se da mucha más importancia que los tres puntos. Van a salir heridos y nosotros tenemos que estar muy metidos porque me espero a un gran Oviedo. Junto por este que quería preguntarle, que tiene buenos resultados, incluso sensaciones. Se pregunta por el Oviedo del equipo, en este arranque. Tenía una pregunta si lo veía peligroso, la ha respondido, no es más peligroso que el Ángel. ¿Cómo ves a este Oviedo? Porque tiene que ir para ser. Bueno, tiene un plantillón, para mí, para lo que es la segunda división, tiene muy buena plantilla. Tiene dos hombres por puesto y te podría decir que, bueno, Calleja puede hacer dos equipos perfectamente. Tiene muchos recursos, tanto ofensivos como defensivos. Y, bueno, va a ser una gran piedra de fuego para nosotros. Creo que tenemos que salir muy concentrados. Es un partido que sabemos que en diversas fases nos va a someter por esa calidad que tiene el Oviedo. Pero, bueno, nosotros creo que también tenemos nuestras armas, hemos preparado el partido bien. Y a ver si podemos lograr una victoria. En los primeros partidos de esta liga, en el ámbito que me lo vio sufrir quizás un poco al presionarlo de arriba, en esa salida del balón, no sé qué claves le han dicho a los jugadores. Bueno, no puedo decir lo que vamos a hacer. Yo creo que el Oviedo tiene recursos también para salir de esa presión. Tiene jugadores que manejan muy bien el balón en el medio campo. Creo que jugadores con una gran calidad técnica. Después, sobre todo, llevan muy rápido el balón hacia afuera. Tiene cuatro extremos que cualquiera de ellos en el uno contra uno es buenísimo. Y después tiene Alemao, que es un gran delantero y que hace muy buenos desmarques de ruptura a la espalda de los laterales. O sea, tienen muchos recursos. Tienen balón parado también. También, bueno, lo que dije antes, es uno de los mejores equipos de segunda y nos va a poner las cosas muy difíciles. ¿Tiene un gran ambiente que ha habido con lo que está pasando mal? Sí, seguro. Es a Mateo, es a Mateo y seguro que sí. Además, creo que, bueno, creo que han batido el récord de socios. Creo que tienen veintipico mil socios. Va a haber un gran ambiente en el campo. Pero, bueno, también es un partido y un estadio motivante para nosotros y para nuestros jugadores, para mis jugadores. Yo creo que jugar ahí en el Carlos Tartier es una motivación extra por jugar contra el Oviedo, por jugar en ese ambiente. Y esperemos hacerlo bien. El equipo, venimos a ver, ¿no? Hablando más en la verdad. ¿Ajena, la poca rajada, es de buen juego, de un cuadrasque? ¿Cómo intentas solucionar este tema? A ver, todo se mide, evidentemente, el fútbol, se mide por el tema de los resultados. Yo creo que el otro día contra Levante no merecimos perder. Pero, bueno, parece que queda esa sensación mala porque perdimos 0-1, pero Levante el otro día, pues, prácticamente nos creó un par de ocasiones, nos metió un gol y nosotros, pues, las mismas y no conseguimos meter gol, ¿no? Sí que es cierto que, al final, el fútbol es la eficacia y es lo que te da los resultados. Pero yo creo que las sensaciones del equipo no son malas. No creo que haya habido ningún equipo que nos haya pasado por encima. Creo que han sido otros partidos igualados. Pero sí que tenemos que mejorar esos pequeños detalles, sobre todo a nivel defensivo, que nos está costando. Y, sobre todo, no encajar goles, porque es lo importante, ¿no? Si no encajas ya un gol, pues ya tienes que meter dos y se te complica más el partido. Pero, bueno, estamos trabajando durante la semana en eso. Estamos concienciando a los jugadores de que, tanto en el aspecto de ataque como en la defensa, tenemos que mejorar. Y creo que poco a poco lo vamos haciendo. ¿Es una novedad, hombre, que se va a caer el partido y con incenciones, si no llegas a los puntos, a más ganar? Hombre, vamos a ganar. Nosotros vamos a ganar. Sabemos que es un estadio de los más difíciles de la categoría, pero vamos a intentar ganar. Yo en ningún partido, antes de empezarlo, firmo el empate. Después, según va el partido, pues igual empatamos en el 93. Y me salgo encantado, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el partido hay que ir a ganarlo, con el respeto máximo al Real Oviedo, pero también sabiendo que nosotros somos el Cartagena, que tenemos que ser valientes y tenemos que ir a por el partido. Gracias.